La organización del Barrio Loco, tema dedicado para ellos. Dedícaselo a aquella mujer que te dijo mentiras, que te dijo que te quería. Sí, siento un gran dolor de tantas mentiras, mi amor. Vamos a bailar. Se llama Mentiras. Escucha. Vamos a bailar. ¡Hacemos, chicos! ¡Son sonido boga! ¡Bravo al limón de esto! ¡Y llegó la cumbia! ¡Lani TV! ¡Son sonido boga! ¡Lani TV! ¡Qué onda, homie! ¡Fuerzo en sol! ¡Fuerzo en sol! ¡Fuerzo en sol! ¡Son sonido boga! ¡Padre Ancino! ¡Hoy nos acompaña! ¡Luki Sabroso! ¡Eh! ¡Qué cosa, boga, sí! ¡Sabroso! Desde el pueblo más sabroso, de Petitla, Lascala, chamacos que sabrosos, Pesito, Bibi, Andi, chicos del barrio Picasso, el Milés, Adrián, Santa Cruz, el porvenir, el pueblo más sabroso. ¡Hoy me abandonaste como un sonido boga! ¡Siento que siento un gran dolor! ¡Dani TV! ¡Hermosa es mi tapia! ¡Juanita Juárez! ¡Vamos, Oso Martínez! ¡Siempre con quién! ¡Siempre con este muñeco! ¡Sonido boga! ¡Qué bonitos los amores! ¡Cascodinas y arrusas! ¡Aleida Quintero! ¡Pequeño bairo! ¡Que baila bonito! ¡San Lucas el Grande! ¡Báinale! ¡Gosa! ¡Chulo los amores! ¡Que repique el timbal! ¡Suéltamela! ¡Eh! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Sonido boga! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Escucha, Mini Perry! ¡Seguimos los tóxicos que no! ¡Son los tóxicos! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Juanito Soria! ¡El infiel del barrio de la Conchita! ¡Mi compadre Vicky Tejeda! ¡Ay, oye! ¡Sosido boga! ¡Mi compadre Gámez! ¡El brazo derecho de quién! ¡Sosido boga! ¡Siento un gran dolor! ¡Siento! ¡A mí me juraste que no se... ¡El famoso TMR! ¡Que no iba a ser tu... ¡No podamos hoy! ¡De pronto me engañaste, mérdida! ¡Y la vaina y el TMR! ¡Sosido boga! ¡Me dijiste que no tenía remedio que son... ¡Producciones Matavijitas! ¡Producciones Raúl! ¡Amoso! ¡Sosido boga! ¡Sosido boga! ¡A veces se ve! ¡A veces no te ve! ¡Sosido boga! ¡Sosido boga! ¡Siento un gran dolor! ¡Siento que! ¡Siento un gran dolor! ¡Ointos acompaña Beto Vázquez! ¡La gente de San Juanito! ¡Tianguis Ramalco! ¡Y los eventos perrotes! ¡Sosido boga! ¡Eh! ¡La bellandis! ¡Chiquis guapos fuera de... ¡Sosido boga! ¡Y seguimos más tóxicos! ¡Eh! ¡La bellandis! ¡Muñoz! ¡Escucha! ¡Capulín! ¡Juaned Osorio! ¡El invierno del barrio de la Conchita! ¡Eh! ¡Mi compadre hueso suco! ¡Todo la mano de la piedra! ¡Eri! ¡Chimpa! ¡Eri! ¡Chuento! ¡Todos los huesos! ¡Eh! ¡Sosido boga! ¡Veto Vázquez, San Martín, Esbeluca! ¡El nombre es igual! ¡Sosido boga! ¡Siento que! ¡Siento un gran dolor! ¡Siento! ¡Siento un gran dolor! ¡Siento un gran dolor! ¡Que venga, botita Raúl! ¡La raza! ¡Sosido boga! ¡La famosa Beba Plus! ¡Siempre con quien! ¡Sosido boga! ¡Seguimos más dos chicos que nunca! ¡Wow! ¡Vamos a la banda hoy! ¡Barrio Loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Sin José! ¡Martín, Siño, Martín! ¡Ay, loco, soltero! ¡Temé! ¡Sosido boga! ¡Rita! ¡Rita! ¡Tú a mí me juraste que yo sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor! ¡De pronto me engañaste, me mentiste! ¡Eres la familia más solidaria! ¡La más alegre! ¡Del sur de Puebla! ¡Familia Reyes! ¡Sosido boga! ¡Familia Reyes! ¡Siento un gran dolor! ¡Siento un gran dolor! ¡Dj Bebé! ¡Siento un gran dolor! ¡Dj Bebé! ¡Un grado! En cabina, Marco Antonio Reyes, El Sonido Bogar, Lani TV.